Quiero ser tu canción desde el principio a fin Quiero rozarme en tus labios y hacerte mi queen Ser el jabón que te suavice, el espejo que empaña La toalla que deliza, tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Tocarte mientras sueñas y verte dormir Anhelo ser el sol que entra y da sobre tu cama Convencerte poco a poco y hacerte venir Estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, esperada, prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des De tantas cosas que quisieras, te quiero tener Y más allá de tantas ganas que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi desayuno, mi plato perfecto Mi bebida preferida cuando estoy sediento Yo como y bebo de lo bueno, eres la receta De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría Eres mi música perfecta, la mejor melodía Eres todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Y el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor es hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Lo que recibo a diario de ti No se presenta en el abecedario, baby Odio cuando te vas y a moverte venir Tú por mí, yo por ti, yo por ti Tú por mí tal vez No soy lo suficiente Pero seré un demente que todo lo intente No me iré, no lo prometes Que pase lo que pase vas a estar aquí siempre ¿Y qué quieres? Otra cosa De todo el jardín eres la única rosa La gota que fisura un corazón de roca Te juro, no miento, que a veces las ganas se alocan Y no sé qué hacer si estás ausente Ni mucho menos, baby, si te tengo al frente La piel se congela y la sangre me hierve Por ansias que te tengo y no tenerte sol me hiere Produciendo el alcará Tú sabes que estamos aquí en el sistema Es malo Habla compone Gracias Gracias Gracias.